¿Cómo estás, cariño? Me encuentro fatal. Bueno, pero ya estás vestida. Yo voy a vestirme, ¿vale? ¿Nos vamos? Oye. Que... Ya me has obligado a vestirme, ya no voy a hacer nada más. Bueno, pero ya hemos quedado que vamos a ver esa película, ¿no? Pero me encuentro mal. Es un dolor de regla que alucinas. No, no puedo, tío. Es que no tienes ni idea, ¿eh? Bueno, pero sí. Mira, si vamos, se te pasa. Y te pongo, mira, te pongo algo calentito. Te lo pongo aquí, en los riñones. Una bolsita de agua caliente. Venga. Que no. Venga, sí. Que no quiero. O mira, una manta electrica del coche. Y después aquí está caliente. Y la ve y se te pasa. ¿Qué vas a hacer aquí con el día de la casa, mujer? Es que no tienes ni idea. Que me duele un montón. Es como si me arrancaran algo. Mira, pero es que es el único día que vamos a tener el día. Los niños vienen mañana. Te lo digo por ti. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Vale, ¿y qué haces? Yo no quiero estar. La cucharita. Ya está. Claro. Es que me duele un montón. Venga, luego te vas a arrepentir. Siempre estás diciendo luego, vamos un día que podamos estar sin los niños, que vamos. No me lo recuerdes más, ¿vale? No es mi problema que esté así. Ya. Regio, me tienes que cuidar. En vez de obligarme a hacer cosas que no quiero. Ya, pero también te estoy cuidando así, mujer. No me cuidas, no me cuidas. O después me dirás, ya verás, dentro de una semana me dirás. Ay, si ese día hubiéramos podido ir al cine. Ay, es que me dolía tanto, pero bueno, podría haber ido. Oye, que no me imites. Que no me imites, que no me gusta. Venga. No. Nos damos una ducha caliente. Sí, ya me he dado una ducha, me he vestido. Bueno, pero te vas a sentar. O, ¿qué quieres? Quiero, quiero. Se te va a cortar un poquito la regla y así nos podemos ir. ¿Sí o no? Que eres muy pesado. Eres muy pesado. Pero es el único día que vamos a estar solos. Por favor. Me lo vuelves a repetir. Ya lo sé, que es el último día. Es el único día, pero me encuentro mal. Mal, tengo la regla. Tengo la regla, joder. Ya, pero no pasa. Mira, vamos, te pongo, te pongo, mira, la mantita eléctrica. Vamos tranquilo. Te pongo el anoraz. El anoraz. Sí, y así va. ¿Vale? No. A ver, es que te compro chocolate. Compramos chocolate para el cine. Chocolate. Bueno, chocolate sí, pero cine no. ¿Cine no? No. ¿Y qué hago? Te traigo aquí el chocolate. Sí. Lo que te pasa cuando tienes día libre es que no te quieres mover. Y hay unas palomitas de chocolate. Que no, que no. Que ya te he dicho que le quiero quedar aquí. Mira, hacemos una cosa. Subimos al coche. Subimos al coche. Ponemos la calefacción. Y ya ahí. No, no, es que no depende del calor. Me encuentro mal. Vale. Mira qué cara que tengo. No quiero que nadie me vea así. Estás preciosa. Sí, vamos. Estás perfecta. Vamos de gala. Que no me hagas la cenota. Va a presentarlo. Que no me hagas la cenota. Mira, cogemos chocolate, lo metemos en el coche. Ese es el tebo. Y ahora después de eso, vamos y nos sentamos en el coche, cómodos, y vemos si nos gusta. Y en el cine va a ser lo mismo, pero viendo una película. Es salir. No, no, no. Es que no. No. Pero si teniendo esta conversación, fíjate, antes estabas todo el rato, ay, 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 ahora se te ha pasado un rato. Mira, estoy encogida, tío. Es que parece que no me creas. Que si te creo, mujer, pero lo que te dije no... Es mujer, no tienes ni idea de lo que me duele. Ya, pero llevamos juntos bastantes años como pasavés que después, al mes, me va a decir, ay, ese día, ahora me duele otra vez, pero ahora encima tienen que estar aquí los niños. Cuando están los niños sí que hacemos todo, ¿eh? Cuando están los niños, vamos al fútbol a ver a los niños, vamos a recoger lo que quieran, los recogemos en casa de no sé quién, todos los fines de semana. Deja de recriminarme cosas. Pero no te recrimino las cosas. Es que sí, es que vas de don perfecto, como si tú lo hicieras todo bien y me culpas a mí de no hacer cosas. No te culpas... Es que vas con tu simpatía, con tu buen rollismo, que en el fondo esconde un montón de rencor. Me haces sentir mal. Cariño, yo no te tengo a ti ningún rencor. ¿Cómo te voy a tener rencor? Me haces sentir muy mal. Siempre haces lo mismo. Vente. Mira, te lo digo porque cuando estemos allí, vas a ver de otra forma, vas a estar más tranquila. Si tú no quieres ir, tú te encabezones. En que nos quedemos aquí, nos quedaremos aquí. Pero yo rencor hacia ti de qué? ¿Qué rencor puedo tener yo contigo? Déjame. Lo que estoy es harto de estar aquí en la casa siempre con los niños que son unos pesados. Pues vete, 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 vete ya. Vete ya, no me olvides a hacer algo que no quiero hacer. Pero no te quiero, no es que te quiera obligar, pero es que te quiero animar un poco a que hagamos eso juntos. Acuérdate cuando nos fuimos al final de la casa rural. Sí, hace diez años. ¿Cómo te parece? ¿Es un ejemplo que te estoy poniendo? Pues ya no estamos igual, ya no estamos igual que antes. Sí, no paras de recriminarme cosas. No es que te recrimine, cariño, es que siempre nos quedamos en casa. Yo quiero quedarme aquí y no me escuchas. Sí, te escucho, cariño. Quiero estar en casa, estar tranquila un día. Estoy todo el día trabajando, todo el día. Y por eso mismo siempre me dices que ojalá un día pudiéramos salir. Y el día que podamos salir, te baja la regla. Claro, y tú quieres ir al cine. Ir al cine. Pero no es solo conmí. No me escuchas, yo lo que quiero es que te estoy diciendo que nos quedemos aquí, en la cama. Joder. No me quieres, es que no me quieres nada. Ay, no me digas eso. No, no me quieres, hace un montón de días que no hacemos el amor, un montón de días. Un montón. ¿Cómo va a hacer el amor si tenemos a los niños al lado y viene la niña chica a dormir? Hoy, hoy, hoy es el día. Estamos solos en casa. ¿Me quieres llevar al cine? Porque no soy tu amiga, joder. Que es que no me quieres. Claro que no, pero es que me jodes todos los planes. Yo tenía pensado ir al cine. ¿Qué joder, qué joder, qué joder, qué joder. Siempre dices lo mismo, me disculpan de todo. Que tengo el cine, tengo el cine, tenemos un restaurante y después no vamos a venir aquí. No, eres un mentiroso. ¿Y cómo voy a ser un mentiroso? No, eres un mentiroso. Seguro que tienes algo por ahí. ¿Algo de qué? ¿Algo de qué? Ya lo sabes. Cari, la que estás montando para no ir al cine. Podríamos ir al cine, después del cine, tenernos una vuelta. Reservo en un restaurante, pero podemos decir que no, solo se pierden, ¿qué, 30 euros? No es nada. Ahorra el dinero, siempre. Pero no estoy hablando del dinero, cari. ¿El dinero, los niños? Si, no nos falta dinero, no tenemos problema. Lo que te estoy diciendo. No, no, no. No, no, no. Gracias.